Durante las primeras horas de este lunes se registraron varios asesinatos y ataques armados. Todo inició pasadas las dos de la mañana en la calle Granados de la colonia Los Olivos. Ahí, civiles armados llegaron a un domicilio y abrieron fuego contra los inquilinos del lugar. De acuerdo a las autoridades, resultaron dos personas muertas y otras dos mujeres heridas. Casi simultáneo, también se registró un ataque a por lo menos dos domicilios en el fraccionamiento Veldávila García. Derivado al ataque, también un carro acabó incendiado. Pasaban de las seis de la mañana cuando se registró otro homicidio en la colonia Ramón Amaro, cerca a la colonia del Sol. Tras esta ola de violencia con la que inicia este lunes en el Mineral, se registró un despliegue importante de elementos policíacos de las diferentes corporaciones. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9.